Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Sebastián, hoy 24 de noviembre estamos celebrando tu cumpleaños Esta serenata con mucho cariño y parte de tu equipo de trabajo al son del Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar ¡Que linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Que venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Que venimos a cantar! ¡Que venimos a cantar! En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores, ya viene amaneciendo la luz del diáno Dios. ¡Levántate de mañana, mira que te amaneció! Vamos a iniciar de canciones con esto que dice así. ¡Me acompaña con las palmitas! ¡Las palmitas! ¡Las palmitas! Que lo vuelvas a cumplir Que lo sigas cumpliendo Hazle mi odio así Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo a Dios Que Dios te regale mi vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo a Dios Que Dios te regale mi vida Hoy vamos a cantar una canción Para que cantemos Vamos a celebrar con emoción Su cumpleaños Vamos a decirle a Dios Que lo felicitamos Que si claro que no hay mucho más Que la que no tiene que ocultar Que de mi parte la tal la pita le falta Y que nos cumpla felino y feliz Y que nos cumpla felino y feliz Que la que estás haciendo Y que nos cumpla felino y feliz Y que nos cumpla felino y feliz Y que nos cumpla felino y feliz Bendición de la mamá Bendición de la mamá Bendición de la mamá Bendición de la mamá Y felicitaciones Que he comprado yo ni más Que la Virgen no cuide Que lo cuide bastante Porque yo de mi parte también lo cuidaré Y felicitaciones, y que cumpla mucho Dios Fuertes aplausos a mi hijo, mi hijo, sí, que bueno Bueno, felicidades para Sebastián Continuamos de canciones, pero antes Algún representante que les quiera dar unas palabritas a él ¿Quién dijo yo? No todos ¿Quién? ¿Mancho? Bueno, unas palabritas para el cumpleaños, por favor Seas, maldita, que grande, casi 40 Negro, pues yo creo que esto es una clara señal de lo que te quiere todo este equipo Qué putería poder celebrarte en un año de vida más Te deseamos, obviamente, un año increíble Te vamos a acompañar en ese camino Vamos a celebrar muchos cumpleaños más Este va a ser el primero de muchos Celebremos tu salud Mucha salud, negro, porfa Esto te lo hemos recalcado un montón Te necesitamos vivo, te necesitamos sano Te necesitamos respirando bien Nada, negro, disfrutémonos de este día Estoy seguro que todo el mundo tiene palabras para darte Lo quiero robar en este espacio Y bueno, nada, feliz cumpleaños, negro Bueno, continuamos de canciones para Sebastián Podemos sentirme en este lugar Dicen que tiene una pena 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 La Virgen tiene perdón, la Virgen no conoce el amor, a la manera preciosa y orgullosa, no permite la cara pensar volar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la noche durando por él, mi mariachi. La Virgen tiene perdón, la Virgen tiene perdón, la Virgen no conoce el amor, a la manera preciosa y orgullosa. No permite la cara pensar volar, dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la noche durando por él, dicen que pasa la noche durando por él, dicen que pasa la noche durando por él. Y ese aplauso bien fuerte para mí, señor. Bueno, aquí vamos de canciones bien bonitas, con una canción de Cristian Nodal, que nos pidieron en el repertorio, bien especial. Y nos vamos con eso que dice, adiós amor. Si se la saben acompañan a cantarla bien bonito. Y bueno, nos vamos con eso que dice, así. Y bueno, nos vamos con eso que dice, así. Y bueno, nos vamos con eso que dice, así. Y bueno, nos vamos con eso que dice, así. Te podría curar Cuando te quise y te quiero Todo el día Adiós, amor Me voy de ti Esta vez para siempre Pero sin marcha te harás Porque sería fatal Adiós, amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Pero sin maravillarte Por el que me fallaste Me echa bien por mi Pero si se va Y son chicas para todos Salud, salud Desde hace tiempo Desde hace tiempo Ya lo acaricé No eres la misma Y me entraba a pasar Y antes de mi Dios Te podría Ay, cuando te quise y te quiero Todo el día Adiós, amor Hoy, perdí Y esta vez para siempre Pero sin marcha te harás Porque sería fatal Adiós, amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Lo hiciste creer Como me duele perderte Y sin maravillarte Por el que me fallaste Por el que me fallaste Dice aplauso bien, bonita Sí, señor Bueno, terminamos con un popurrí Que vamos a solicitar A uno del repertorio El popurrí de Pandora Pero si quieres Lucharmos a todos Y apenas que te quieran Conmigo Bienvenido Bienvenido Rindemos en lo todo Hoy esta noche yo saldría en tu mar Si no me escapo de llamar Con esta fuerza de voluntad de mi vida Con la alma enferma Hay las que quiero hacerlo todo Quizás esta noche sea inocida Quiero sentirme vivo una vez más Seca suerte de estar aquí no fuerte No sé si tú me da por un rato de lente Aquí tengo esta soledad Las caritas arriba Si nosotros nos hubiéramos casados No hace tiempo y cuando yo te lo propuse No estaría sin sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Yo me quemé cuando te tuve Y cuando te duro la pasita De tu una virtually y nostate poque Casi con una nina que eres muy linda Y lloré, lloré, lloré Noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche, ahora soy yo, que viví feliz, cuando uno mora, luego te quedé, después, después yo te olvidé, y me perdoné, y no puedo hacer, yo nada por ti, yo nada por ti, yo nada por ti. Querida, por lo que quieras tu más me, más tu más yo de mí también, y da mi soledad, y da mi soledad, te amo y siempre no lo creen. ¿Qué es? ¡Querida! ¿Qué es? Otra vez ¡Querida! ¡Todo! Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, 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 dime cuando Me nace de mi corazón, decirle que ustedes me miran Que no saben bien sin usted, que no saben bien sin usted Disculpe, que se lo grita, pero es que no aguanto más Es amor me creciendo, me nace de mi corazón Y mi corazón me domina, ustedes me han enamorado Quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo Sintiendo este porcer, quiero beber de sus labios Me llaman algún divino, tomarle de beso un beso Y estoy muriendo de ser, quiero sentir sus besos Sus manos que me anericen, quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor, hasta que escuchas una duda Decir que me quieren mucho, y que sea mucho usted siempre te da No quiero morir de amor, hasta que escuchas una duda No quiero morir de amor, hasta que escuchas una duda No quiero morir de amor, hasta que escuchas una duda Y eso que dice, así de morir de amor Te amaré de amor, hasta que escuchas una duda No quiero morir de amor, hasta que escuchas una duda No quiero morir de amor, hasta que escuchas una duda Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H Y video digital en formato Full H